Es la canción del mariachi Y la luna a mí me dice en donde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar y gritarla, me gusta cantar el sol Y en reyes me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aún el diente es el horror También el tequila blanco con sus alas sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Me gusta tocar y gritarla, me gusta cantar el sol Aquí está Andrés que me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aún el diente es lo mejor También el tequila blanco con sus alas sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Gracias por ver el video